Con un impecable desfile cívico-militar, los vecinos celebraron los 61 años de vida del barrio 18 de septiembre de Punta Arenas. La ceremonia fue presidida por las máximas autoridades regionales y comunales, como también de carabineros de Chile, quienes estuvieron a cargo de entregar un reconocimiento a cinco vecinos por su trayectoria en el barrio, entre ellos don José Uribe, Justo Vargas, Joano Lavarría, Erwin Aloaiza y la señora Irma Payaguala, quien este fin de semana cumplió 103 años de vida. Este año el aniversario 61 ha sido organizado por las fuerzas vivas del barrio 18, tanto sus juntas de vecinos y todos los actores, policlínicos, bomberos, iglesia, colegios, y nosotros las autoridades colaborando, pero ellos han sido los protagonistas este año de su aniversario. Al término de la entrega de reconocimiento se dio paso al desfile, en la que participaron instituciones educacionales, diversas agrupaciones sociales, los vecinos del sector se mostraron contentos. Muy bonito acá, sus 61 años de acá la población, yo estoy años ya de acá la población igual y ha crecido bastante acá. Muy bonito, sí, muy interesante, es muy lindo. Muy bonito, estoy bien por el aniversario del 18 de septiembre, yo hace 25 años que estoy acá, así que, en esta población. Listo, linda experiencia, no había venido ningún año, este año me tocó, así que, lindo, pues andar con el enano, todo bien. Bien, pues, me alegro de que haya habido harta gente, está súper bonito, entretenido, y el barrio tiene tantos años que, o sea, fenomenal. El general de Carabineros, Leonardo Espinosa, destacó los avances del sector y agradeció la invitación, asegurando que, gracias al trabajo con vecinos, las mejoras en el sector están a la vista. Bueno, yo estoy acá participando en virtud de una invitación que me hizo la gente que dirige este barrio, y por supuesto, por supuesto, tenemos que estar presentes, apoyando a la gente, es una actividad donde nos vincula directamente con la comunidad, y muchas gracias por las palabras tuyas, porque en realidad, sí, nos hemos esforzado para que el barrio esté tranquilo. La fiesta de cierre de celebración se llevó a cabo en la tradicional avenida Martínez de Aldunate, entre las calles Ramón Carnicer y Chacabuco, donde cientos de tambores dieron vida al barrio 18 de Septiembre.